Cozumel no tiene una instrucción sobre la introducción de Uber. Tras la resolución que haya otorgado la Suprema Corte de Justicia Nacional, señaló Carlos Manuel Angulo López, delegado de Imovecro en Cozumel. Sí lo están analizando en este momento por Imovecro allá en la ciudad de Chetumal. Nosotros todavía no tenemos ninguna información al respecto, no tenemos ninguna instrucción y esperamos que hagan el estudio correspondiente nuestras autoridades en la ciudad de Chetumal y después de eso que tengamos la información entonces ya podremos emitir una opinión. En este sentido el delegado de Imovecro añadió al decir que en el estado de Quintana Roo no existe el servicio de este transporte. En el estado de Quintana Roo no existe este tipo de servicios y el caso debe de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Federación, entonces ellos son los que nos tienen que decir o darle el resolutivo para ejercer a Imovecro Chetumal. Nosotros esperaremos esas instrucciones. Por último dijo que hasta el momento no existe una resolución al estarse analizando en la ciudad de Chetumal. Te comento, están analizando ese resolutivo en la ciudad de Chetumal y esperaremos que nos den la instrucción.